Una de las grandes oportunidades de desarrollo del país es la industria del turismo. Es enorme en oportunidades, es enorme en potencial. Tenemos un vecino con 330 millones de habitantes, más todos los europeos, más los canadienses, que representan una oportunidad extraordinaria. Y mucho más si entramos de lleno como estrategia de desarrollo en el turismo especializado. Y me refiero con esto al turismo de retirados, al turismo médico y al turismo digital. Son tres tipos de turismos distintos, cada uno requiriendo cosas diferentes. Pero el conjunto lo que nos hace es abrirnos oportunidades para el desarrollo de una población cada vez más calificada. Por ejemplo, de médicos, de enfermeras, de ingenieros. Todo lo que tiene que ver con la construcción de la infraestructura apropiada para esto, como hospitales, como carreteras, como internet. Todos son elementos clave de lo que podría ser una gran transformación del país en innumerables regiones. Si hubiera una estrategia gubernamental, podría esto ser una oportunidad para regiones subdesarrolladas, para que tengan capacidad de crear estas bases, estas oportunidades para el desarrollo del país. Durante el COVID hubo muchas personas que vinieron y que querían estar en México porque aquí era mucho más atractivo el clima, las condiciones, el servicio y demás. Todo lo cual aprecian los extranjeros, pero no había las condiciones apropiadas, no había los hospitales, no había la calidad del internet necesario, no había las carreteras necesarias. El punto simplemente es que si hubiera una estrategia gubernamental, esto podría ser una enorme oportunidad de desarrollo. ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo no nada más que no hay una estrategia, sino que incluso hay un intento por limitar, por ejemplo, el turismo digital, que es el más poderoso económicamente. Vienen con sueldos de California, de Nueva York, del estado de Washington en Estados Unidos y quieren venir a establecerse aquí porque tienen la posibilidad de trabajar de manera remota. Esto en vez de verlo como una oportunidad, en México, sobre todo en la Ciudad de México, se ve como una manera en que está creando contradicciones, está creando tensiones dentro de la población. Es paradójico que cuando tenemos una oportunidad como es esta, buscamos la manera no de integrarla y de hacerla posible, sino de rechazarla. La oportunidad es enorme y deberíamos tomarla porque eso es lo que realmente podría transformar a lugares como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, los lugares más pobres del país que más necesitan oportunidades que hoy en día no tienen y que no van a tener en el sentido de una industria tradicional.